Tú no me vas a dar, no, tú no te haré nada, no, no te haré nada, no, tú no te haré nada Con maqui y paquete tú no me vas a dar, eh, llegué el meneo Con maqui y paquete tú no me vas a dar, deje su monteo si no hay billete El chequeo es cuarto no hace paquete, ahora es mojía si quieres un día Con maqui y paquete tú no me vas a dar, deje su fuerte Tu dice que está, pero al final tú no estás, tú no estás Diga que está, porque si no está, ya va a matar La vaina es que no, 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 no